Sí quiero, como el día 2, enviarle un documento, o sea, previo. Trump, incluso con el presidente Biden, he tenido acuerdos así, directos, y no nos dedicamos a firmar comunicados conjuntos, que es más que nada formalidad. No descarto los comunicados conjuntos, pero hay cuestiones esenciales que se tienen que tratar así, de manera directa. Entonces, se va a informar ampliamente sobre acuerdos y es, yo considero, la posibilidad de iniciar una etapa nueva, no sólo en la relación de Estados Unidos, Canadá y México, sino en la relación de todos los pueblos y gobiernos de nuestra América, del continente americano.